Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Suiza Sauber. Bueno, como sabemos, la formación Suiza Sauber y la automotriz japonesa Honda cancelan su colaboración para el próximo año, es decir, estas dos marcas han decidido separarse antes de llegar a un acuerdo definitivo. ¿Y por qué? Bueno, como sabemos, McLaren, la escudería inglesa de Walking McLaren está desde hace dos años siendo motorizada por la marca Honda, pero este ya vendría siendo la tercera vez que, esta vendría siendo el tercer año en que Honda motoriza McLaren, pero lamentablemente no ha tenido ningún éxito McLaren últimamente con el motor Honda y es probable que Honda se vaya de la Fórmula 1 a finales de este año, creo y yo creo que Sauber debería buscarse otro proveedor de motores, pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa. Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.